Casi todo lo que es tecnología de lo que más valor agregado genera para el vendedor se compra en el extranjero, celulares, televisores, la mayoría son todos de fabricación extranjera especialmente celulares, computadoras y demás claramente la competencia tecnológica genera un imperante sociopolítico cultural y sociopolítico los dueños de las tecnologías son los dueños de mucho más que las tecnologías entonces la inversión en ciencia es la inversión en una carrera que arranca ya perdida ese es el posicionamiento o la visión de algunos personajes al respecto de esa temática sin embargo si miramos cuáles son las situaciones sociales de algunas otras latitudes podríamos ver algunos datos bastante curiosos los que más terreno ganaron luego de haber partido desde cero de la nada misma fueron los que apostaron precisamente a la tecnología es llamativo y nos vemos en el próximo vídeo es el próximo vídeo vamos a ver Gracias por ver el video